Muy buenas a todos, madre mía, que oso tengo ahí debajo Nivel 13, la gruta del oso, me han encontrado explorando Adiós, que no está solo Pensaba bajar y re... Ventarle Pero es que viene con amigos, ¿sabes? Es mamá oso y sus oses etnos Y pensaba reventarle, ¿sabes? Flipa, loco Bueno, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Va Vamos a empezar a lo épico Contra tres osos Y tengo, para que lo veáis Me he puesto, hemos llegado a nivel 14 Justamente ahora y puedo usar la guadaña Que tengo En plan megapro, ¿vale? Guadaña lanzada legendaria, 319 Daño de habilidad, he subido un nivel Por lo tanto, me he puesto Iba a ponerme esta Y me he puesto esta, que resulta que no hace falta Que sea una habilidad, dijéramos, activable Se utiliza del tirón, ¿vale? Los ataques fuertes los dejas apretado Y como que carga, ¿no? Cosa que no sabía Me pensaba que iba a ser una habilidad de activar Y ha sido bastante guay Por esa parte Entonces, quiero reventar a este con un... No sé si me ha visto o no me ha visto Un ataque sigiloso A ver si se tumba Esa es la buena Vale, tengo un oso ahí arriba Que además me está mirando Así que voy a tirarme a lo loco Con... Ahí lo tenemos La mitad de la vida, loco Le hemos quitado Vale, no sé cómo ataca Vale ¡Ojo! Vale A ver, una carga a los dos Bueno, solo di a uno No pasa nada Vale No sé cómo atacan Vamos a ver E investigar cómo atacan Vale, parece que es un poquito Rollo al jabalí Ataca más o menos de la misma manera Vale, este hace un combo De tres ataques Uf Y verse de esto Es complicado, ¿eh? Ahí lo tienes Es que va Uf, eso ha sido buenísima Eso ha sido buenísima Estoy haciendo todo el rato Ataques fuertes, ¿eh? Ojo, que fallao Vale, es un rollo jabalí Quieto No te levantes Un momento, crack Estoy con tu madre O tu padre Uf, cómo esquivo Cómo esquivo, niño Ahí lo tenemos ¡Uf! Así se empieza un episodio Bruta del oso completado Toma Ojo Ah, digo Me le he cargado de una Ni te molestes, crack Cargo ataque a tope Uy, no lo he soltado No lo he soltado No lo he soltado Ahí lo tenemos 800, chaval, de daño Todo para mí ¿Y qué hay en la gruta? La lanza también me gusta bastante, ¿eh? Hay que decirlo Porque ataca muy rápido Y normalmente a los enemigos Les derribas Con dos, tres golpes Y desestabilizas Y no pueden atacar Así que está también Muy bien la lanza Está muy top Vale Eso Y la daga Vamos Yo Ah Otro Soy serio, tío Pero cuántos sois en la familia ¿Me lo puedes explicar cuántos sois en la familia? Mira, como cargo Cuando está rojo ya hemos cargado 1400 de daño Ni tan mal Venga A ver Estate quieto Espera, espera Ahí Una Dos Tres Cuatro Te vas a girar Te doy una patadita Y te machaco Esa es la buena Esa es la buena El día que aprenda lo de Domar animales Me voy a llevar un oso De paseo A lo loco Bueno, pues no empezamos mal, ¿no? Vamos a llamar a Fobos Y voy a coger esto Que ya no lo he cogido Esa es Fobos Ven aquí Que nos vamos, loco Y nos vamos ahí A hacer una misioncita A ver que tengamos por aquí Cerca Uf Vale La serpiente en la hierba Nicolás había advertido Que Cassandra Que tuviera cuidado Con la serpiente de la hierba Jugando en el peonón A ver Cuidado Que ahí tenemos por aquí Vale Vamos a A misiones 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 Que me he esquivocado Vale Tenemos mucha secundaria Mucha secundaria De mucho nivel Muy lejos Varias de Hacer cosas Así que Venga Vamos a A por el Penor El penor Aún no ha abandonado Zócida Así que vamos a ir a por él Vamos, vamos Vamos Fobos Que tenemos que ir muy lejos Fobos No voy a encender ¿Puedo encender una antorcha Aquí de encima del caballo? Sí Vamos Que vamos con la antorcha Vamos Loco Quitad del medio Payasos Que tengo prisa Tengo que ir muy lejos Venga Vamos Dejadles en paz Ya vendré a petarles Cuando sea necesario Ujujú Uy Me llevó Me ha llevado Astrosidiana y todo Por ahí Que grande soy ¿No? Venga Fobos Dale duro Que tenemos que ir muy lejos Ojo Ojo ahí Ojo guardando Venga ahí Guarda que esa es la buena Y lo sabes Esa es la buena Madre mía Tengo que ir lejos de narices También te lo digo Si no fuese por los osos Madre mía Hubiéramos empezado allí ya directamente 400 metros Fobos Capo otra vez Ahí está Roba mientras Así soy yo Voy a caballo Enciendo una antorcha Caballo salto Y robo a la vez Diga si Fobos Esa es la buena Levanta Tú puedes con eso Fobos Vamos Es que soy caballo Caballo cabramontesa No te preocupes Nos recuperamos de vida Tú eres inmortal Levanta Esa es la buena Fobos Sigue Aún nos queda Un bonito terraplén Vamos que nos matamos Fobos Pues si Nos matamos Ah no No nos matamos Crack Fobos A ver Fobos Levanta hijo mío Fobos no está disponible Fobos hijo Fobos no está disponible ¿Nos hemos cargado a Fobos? ¿En serio Fobos? Fobos no está ¿Nos hemos cargado a Fobos de verdad De la buena? ¿Me estás diciendo? Bueno Dejaremos descansar a Fobos Porque estaba cansado No tiene nada que ver Que se haya caído Por un terraplén Un barranco Un acantilado De 200.000 millones de metros No Fobos está bien Fobos es un grande ¿El que no esperabas? Coméntamelo Si aún no has visto nada Si vas subiendo por la roca Dice No me esperaba esto Pero si no has visto nada Venga Sigue para arriba Vamos Tú puedes con ello Bueno Me he cargado unos cuantos campamentos Me he cargado Un par de mercenarios Que venían a por nosotros Uno venía con un Puma Me he cargado a los dos Es que voy topro ya O sea Ahora mismo Con las habilidades que tengo Voy topro Bueno Habéis visto un pequeño corte Es porque se me ha quedado pillado Pero No pasa nada Hacía mucho que no me pasaba Pero bueno Era aquí Vamos a venirnos aquí De primeras Vamos a sincronizar Ojo Ojo ahí Ojo ahí La buena ¿Eh? Sincronizamos toda esta zona Mira que panorama Mira el agua Que guapo se ve Que bueno que viniste Pibe Viaje rápido Desbloqueado Ahí estamos Vale Ahora si vamos a ir a buscar Al Penor Ojo Ojo ahí Vale El Penor ¿Qué es esto? Vale Vamos a ver Eh Ubicación de cubierta Pica 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 Vamos a ir aquí Me parece que era aquí 150 metros Venga Echamos una carrerita rápida Con nuestro nivel 14 a cuestas El templo de serpientes Eso es Flipa chaval Y venimos desde las alturas Venga ahí Baja la buena Baja la buena Ahí lo tenemos Vale Vamos a sacar a la Y Lucho Nada Tranquila Vamos a sorprenderle nosotros Vale Empezamos por el campamento Ya tenemos el cofre Cuatro individuos Vale Que más Que más La tablilla Venga Un montón de gente Venga 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 Pibe Que me pones ahí Como que encuentras algo Vale A ver No hay nadie más Antes había alguno más Eh No No pongas marcadores Bueno y por aquí Tiene que estar El señor Penor Esa es la buena Ah vale Ahí hay otro Vale 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 Nada más No A ver Algo me señalas por aquí No sabes el que Pero algo me señalas Algo así Me vienen para acá Vale da igual Lo descubriremos Cuando bajemos Ahora que estamos por aquí Vamos a ir a por el penor Directamente Del tirón Y luego limpiamos Todo lo de fuera Ojo A las armas Será tu fin Venga Salta Vamos Venga Ataque topoderoso Uy Necesito descansar Después de un ataque topoderoso Vale Vale sin más Uy que viene peña Espera Espera Vamos a esperar a la gente Como se merece Ahí 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 Ah pues no Vamos a esperar a como se merece Ojo A ver Vuelo de mancos Nos damos los dos Ahí estamos Vamos Eh Te has movido Pero te he dado Cabeza Ojo ¿Has fallado eso? Espera 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 A ver Ahora es cuando tienes que soltarte Del todo Al suelo Esa es la buena Espera chaval Toma Para que pruebes mi bota Se me ha ido Pero ha muerto Vale vale Olo olo Cuanto vienen ahí loco Uf que pillo chaval Uf que pillo Vale Suficiente para curarme Perfecto Olo Que grande es esa muchacha Bueno pues vamos allá Mucho daño no le hago Vamos a ver si somos capaces Espera Vamos a cambiarnos Porque esto está muy bien Pero 190 239 Ahí lo tenemos No Seguimos con este arco De momento seguimos con el arco Va Guardado no disponible Bueno no pasa nada ¿Puedo saltar encima suya macho? En plan de te reviento ¿No puedo saltar encima suya? ¿Y si le llamo? Venga sal un poquito para afuera Esa es la buena Esa es la buena No deja atacar Vale 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 Nadie se ha enterado de nada ¿no? No Ni tan mal Perfecto PENOR Vengo a por ti Vengo a por ti No 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 Bueno como venga por mi Le voy a linchar ¿No? ¿Nada? ¿No me has visto? Aún me llega la peste de ese malaca Ahí, ahí, ahí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí que te va a saltar a los ojos Crack ¡Vamos ahí! Todo el dinero vas a flipar Uy ya ha estado sin querer En la vida ¿Te quieres a mi madre? Ven aquí Ven Vamos a luchar aquí Que se nos vea bien Mira ¡Ven mi bota! Ojo He fallado Pues no No ven mi bota Vamos Venga Dame que te Mira ¡Pam! Que te reviento Ven mi bota Ahora sí ¡Pam! Mira como ven mi bota ¿Qué haces? Mira Se hace así Toma ¿Qué haces? ¿Le das al cofre? ¿No te gusta el cofre? Toma Crack Nos curamos Y tú no ¡Pam! ¡Patada Espartana! ¿Qué haces? ¿Intenta hablar? Me ha flipado El chaval Se hace así ¡Pam! 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 Si no me resisto Es que vas a pillar Sin el carnet de identidad Mira, mira, mira Vamos a acabar a lo épico Toma Flechazo en la cabeza ¿Hablar? Matarme ha sido un error ¿Qué dice, pellejo? Mejor fue fiarme de ti en cefalonia Saliste de esa isla con vida gracias a mí El culto te quería muerta Pues que vengan a por mí ¿Dónde están? Pues la ha palmao ¡Anda! Una piedra roja Pues que vengan los del culto ¿Quieren venir los del culto? Pues que vengan Pues claro que no va a ser útil, crack Una pieza clave del juego Ya lo verás Venga, uno por aquí Otro por aquí Bueno, pues ni tan mal, ¿no? La guarida de la serpiente A ver, Peno ¿Qué me das? Un torso escamado De serpiente, ¿no? Ah, qué bien hilado Bueno, vamos a ver Entonces, ¿aquí qué nos queda? Tenemos que robar la estatuilla Mata al guardia del culto Uno de siete Es mejor que no me vean No, si no nos van a cojar Mi pregunta es ¿Si le meto un tolmochón? Vale, esos escudos No puedo rom... Quitárselos Tengo una duda Aquí arriba no me ves, ¿verdad? Y en cuanto pases Te puedo arrear en el mocho Ahí lo vamos Esa es la buena Esa es la buena La técnica de la pared Ojo, cuidado Cuidado con aquella Que no vea lo que enchufa Me chuve para arriba Ahí, como los monetes Madre mía ¿Pedazo de serpiente, tío? Madre mía Vaya cof Vale No va mal la cosa, ¿no? Uy, ese Tenía pensado ahora mismo una cosa Y era tirarle por el barranco, loco Vale ¿Por qué sois tan mamones Si venís de tres ángulos diferentes? Ajá Ajá, vale Se viene... Uf, chaval, lo que viene por ahí Uf, chaval, lo que viene por ahí Es que desde aquí no llevo Vamos a hacer una cosa Y es subirnos un poquito más altos Venga, sube para arriba Vale, vamos a coger El cofre a la que está El cofre Y... Y la tablilla A la que está más desprotegido A ver No digáis nada, ¿eh? Que estoy infiltrado Que os veo venir Nada, nada Tranquilos, tranquilos Que estoy infiltrado No pasa nada Opa Saqueamos esto Necesito un poquito de... Vale Vale Menudo marrón, loco Menudo marrón Uf, que un poquito le quito A ver Vale Uf, voy a... No, no, no Uf, chaval, lo que me ha quitado No, 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 no Corre, 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 corre ¿Tengo para curarme? Dime que tengo para curarme una No tengo para curarme una Tengo que dar un golpe a alguien No Vale, tengo para curarme Uf, que buena, que buena ¿Te duele la cabeza? Vale, ahora sí Ahí, ahí, dale buena, dale buena Por el otro lado Si te estoy dando yo Ahora, lárgate Te voy a dar a ti Esquivamos, esquivamos Tiene un combo de... Como de tres golpes La tía es... Uf, chaval Vamos a curarnos Eh, falla O me den más flechazos Estoy perdido No Uf Lo sé, lo sé Que la muerte viene ¿Por qué viene la muerte? Uf, como he pillado ahí, ¿no? No Bueno, tercera vez que intento esto Madre mía Es que... La... La... Capitana mercenaria La que... Lo que sea, tío Me revienta Pero que me revienta Como si no hubiese un mañana, ¿sabes? De hecho Esto ya lo hago con la gorra Mira A este le reviento Vale Sigo por aquí Venga Sube Salta Rema Caza Haz lo que quieras Espera, salgo Cogemos la tablilla Este vengo por aquí La última vez Me lo cargué entero Pero no pasa nada Vamos Vamos Ni te menes Vamos Ya he moliado Venga Tienes que morir Tienes que morir No, no, no Una más Uf, no, no Dale Dale una patada o algo Dale una patada Mátala Uf, chaval Dios Uf Vale, pues creo que me he cargado A una de los más difíciles Venga, vamos Oh, Dios Y esa segunda ¿Qué ha venido, crack? Toma, anda Toma, anda ¿Quieres un ataque fuerte? Toma un ataque fuerte Venga, pues él también tiene ataque fuerte ¿No? Ojo, que falla No, esquiva, esquiva, esquiva Esto ya son más duros Estos colegas son duros De narices Uf, chaval ¡Loco! ¡Loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo ha caído? A ver, si yo Te tumbo Ojo, he fallado Ah, este es normal O sea, que la primera Que me he cargado Era la de las dos espadas Uy, polé, peta el culo Ojo, que me tira Espera Mira, crack Mete con tu colega Así me gusta Uf, bueno, pues Me queda uno Me queda uno What? ¡Ojo! Ha vuelto a salir ese ¿Hola? Bueno, pues Ojo Llevo una chote, ¿no? ¡Hola! ¿De dónde ha salido ese, loco? Bueno, de momento Te vamos a cazar Una así Y no te he matado De milagro Ya veis Bueno, pues Ahora ha sido súper fácil Pues ya os digo yo Que me ha costado Dios y ayuda Una greva Me ha costado Dios y ayuda A matar a la primera La de las espadas Bueno, la primera, no La segunda La que tenía dos espadas Bueno, increíble Menudo palizas me he dado Ya, la he trincado Y la he destrozado Así, como si no hubiese un mañana Así somos Bueno, misioncillas Misioncillas ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale, tenemos por aquí El oráculo reveló Luego el secreto De ordeno del misterioso Oculto Esta es de tal A ver Vale Encuentra aquí Que ya le hay Tíbulo Ah, por cierto Estábamos en la zona de abajo, ¿no? Qué maníaco ¿Qué tal R menú? Aprovechando que estamos En la zona de aquí abajo Aquí teníamos lo del neufragio Para ver qué les pasaba Podemos venir aquí al neufragio Y si nos da tiempo Venimos al oráculo Bueno, aquí vendremos después Vamos al oráculo Quiero avanzar un poquito más En las misiones de principales Venga, ahí Rómpete la pierna No pasa nada Sabes que eres dura Uf, chaval Esto puede ser muy duro Bueno, sin más Recuperamos la vida Somos inmortales Menudos saltos damos Venga, jala, tira Esa es la buena Esa es la buena Cruzamos el río Ven, para arriba Ojo ¿Qué te has cargado todos los lobos? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Y tú por qué me atacas? O sea, ¿a quién se le ocurre Atacarme? ¡Que voy! Y me hago un toro ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, te voy a decir por qué ¡Porque soy Casandra! La que os revienta a todos ¿Cuál es para arriba, no? Pues venga Para arriba, para arriba No voy a pasar hacia los lados No pierdas tiempo, Casandra Tira para arriba No sé por qué he noqueado al de abajo Es que le he noqueado, tío Ni le he matado Le he noqueado Ha sido increíble Venga, arriba Vamos para arriba ¡Venga, campeona! Que ya estás en la cima Ya que quise al de misión imposible Trepar como trepas tú ¡Vamos! Pues no está quedando esto nada mal, ¿eh? He tenido que hacer un par de intentos Con lo del campamento ese Pero porque es que la tía de las espadas Me fundía como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Era una cosa impensable ¡Fobos, hijo! Ayúdame Esto cuesta mucho Venga, Fobos Tú sí que sabes Esa es la buena ¡Eh, eh, eh! Calma, calma, calma A ver, venga ¡Corazón! Esto lo voy a hacer a mano Porque soy así, ¿sabes? Uy, aquí tengo un herrero Tengo que encantar mis armaduras Porque soy así de guay A la vez que vas subiendo niveles de mercenarios Vas matando O vas subiendo de niveles Te van dando pequeñas ventajas Tipo rollo Menos 20% menos de coste Con el herrero Y cosas así O recompensas mejores A ver, crack A ver, ¿qué hablamos tú y yo? Así que es aquí La cámara oculta del culto Aquí Todo este tiempo Voy a entrar ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas No creo que lo vean con buenos ojos Pues tengo 200 ¿Me las vas a guardar todas? ¿Cómo me ves? Terrible Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí Pero actúa con sensatez No hagas nada imprudente ¿Imprudente? ¿Yo? No te creas que me fío del todo Del héroe Del héroe Del héroe Todo este ¿Eh? Vale Le voy a encender la antorcha Porque no quieren Vale ¿Me deja agacharme o no me deja agacharme? No, no Voy normal A tope con la vida ¿A quién se le podría ponerse esos ropajes? Pues a esta gentufa Ahora que no nos ve nadie ¡Pah! Teletragmas para mí ¡Ojo! Que de guardianes, ¿no? A ver, a ver El clan de la serpiente Llegas muy tarde Menos mal que Deimos no ha llegado todavía Lo siento Es... Mi primera vez ¿Sangre fresca? ¡Oh! Muy bien Muy bien Eh... A lo mejor es muy evidente El preguntar quién es esta gente Pero bueno Aquí hay un montón de gente Y todos compartiendo mente Bien Estamos aquí para evaluar los avances logrados Por el culto desde la última reunión Hace tiempo que no nos juntábamos Agüita la pirámide, ¿no? ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde ultramar Formamos una comunidad Aquí no hay guerra Aquí no hay bandos ¿Mercionaste a alguien? A Deimos ¿Quién es? Sabrás a quién llamamos así Muy, muy pronto Es nuestro líder Seguro que lo crea, sí Pero no Es nuestra arma Es... Complicado Pero el trabajo que hace para nosotros Es muy importante No envidio nada a su posición Iré a hablar con los demás Gracias Eso, eso Antes de que llegue Deimos ¿Quién sabe si podremos hablar después? ¿Qué? Oh, chaval ¿La que se va a armar aquí? ¡Menuda lanza tiene aquí la colega! ¿Por qué esta va armada Y el resto no? Ah, sí Van tus armados menos yo, ¿no? Entonces La apuesta vencedora ganará Una prueba olímpica mañana En su voz A escuchar aquí ¿Y quién garantiza eso? Mi cargo me otorga Influencia en cualquier evento Vamos, apuesta Si no tienes miedo ¡Madre mía! Están hablando de mi madre Están hablando de mi madre Están hablando de mi madre Y de mi padre ¡Loco! Quieren darle caza No A ver, contadme ¿Por qué dedicamos recursos A buscar a una mujer Imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa Athena será nuestra Acabemos con la amenaza más inmediata Pericles No podremos sin la madre Sin ella no tenemos fuerza suficiente ¿Mi madre? Deimos no puede saber esto Aún así es al padre Al que habría que dar caza Sabemos quién es la madre Buscar al padre Será un esfuerzo aún más inútil ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre O a su padre? ¡Uf! Decisiones 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 ¡Uf! 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 A ninguno Vamos a poner a ninguno Porque yo sé que si elegimos Padre o madre A uno de los dos Les perdemos fijo Así que vamos a poner Que a ninguno Y que nos centremos en la guerra A ninguno ¿Tienes una idea mejor? Sí, hombre Ya lo sé A su hermana Cassandra Ya es prácticamente nuestra Hay que pensar en el futuro No Ida por ella Disculpadme un momento Necesito mucha más información Para identificar a los hectáreos Chao Agüita bendita ¿Podemos hablar con esta gente? No Aquí Nada Bueno, vamos a hablar con el siguiente Ojo Sacrificio Un culto de sangre Vamos, vamos Haz la ofrenda ya Eh, eh, eh Relájate que te lo clavo Coge el cuchillo y guárdatelo No voy a hacer la ofrenda Si no hago la ofrenda Lo mismo se complica esto, eh No la vamos a hacer Muchas gracias La sangre es para la causa No para el chico Haz tu sacrificio Ah Perdón Bueno, pues al final lo hacemos No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros ¿El linaje? La madre, el padre, la hermana, ya sabes, su familia Los necesitamos A todos Para usarlos Esa información no la puede tener Deimos Desde luego Ya sabes lo irascible que es Podría hacernos trizas a todos Descuida, no lo comentaré con nadie Como debe ser Tampoco puede saber Que vamos a Prender a su madre Madre mía la que se está cociendo aquí A ver, ¿qué vamos a hacer con la madre? ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz Basta con que sepas que será bien Empleada A no ser que sea incontrolable ¿Dónde está? Sabemos ya dónde está No Pero lo sabremos pronto Te lo aseguro Es el próximo objetivo del culto Dime más sobre Deimos Nos ha enseñado lo que tenemos que saber Es una máquina El arma del culto No podemos confiarle información personal A alguien tan Inestable ¡Uf! Por nuestras ambiciones Por la ambición Madre mía chaval Bueno, está claro que nos quieren a mí A mi padre A mi madre Para usarnos en algo No tengo muy claro el qué A ver, ¿qué plan tiene el culto? El culto de Odemo Está buscando a la madre Está buscando al padre No podemos hablar con nadie más Nada por aquí A ver, a ver, a hablar No podemos seguir divididos El culto tiene que decidirse Nada más por aquí Voy a ver ¿Qué hay detrás de la puerta número 2? ¿Sí me deja? Sí, me deja Aquí estoy ¿Qué otra cosa queréis de mí? Queremos que coopere Sí Quita esa cara Pareces la máscara trágica de Melpomene Tu familia está a salvo De momento Pero... Pero no los toquéis No les hagáis daño Eso depende de ti Aunque sé que te comportarás Porque ya sabes Qué será de ellos Si no No Por favor Los mataremos A tu mujer Y a tu hijo ¿Y qué razón para vivir Tendrías entonces? Ninguna Exacto Uf, ¿con quién están hablando, loco? Me gustaría saber Con quién están hablando Porque están chantajeando a alguien Y no sería mala idea Saber a quién Pero bueno Vale Por ahí hay una cueva Por ahí hay otra Vamos a ir por aquí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos No pises el agua La verdad es que la serpiente Está guapa, ¿eh? Ojito Ojito, ojito A ver, este ¿Quién es? Recomponte, malaca Eres un maldito puerco Antes de la matanza Lo haré Lo juro Lo mataré ¡Soltadme ya! A los depravados Les gusta mirar ¿A que sí? Pues vas a hacer algo más Le vas a enseñar Una lección A este montón De mierda No lo sé Vamos Que aprenda Lo que les pasa A los cobardes Que se queman Hazlo tú No Todo tuyo Hay gente Que no sabe divertirse Mejor Ahora más Me toca Si me haces Enfadar Ya sabes Lo que te espera Bueno Cómo está el temario ¿Eh? Vuelve a fastidiarla Si lo pagarás Caro Lárgate De una vez Antes de que vierta Esta sangre traicionera Sobre tu vestimenta A ver si puedo hablar A ver si puedo hablar Con este Está todo loco ¿Sabes? Vale Había otra parte De la cueva más Que me imagino Que es la que nos falta Por mirar Y saber ya Y centrarnos Con todo esto ¿Puedo correr? No puedo correr ¿No? Sería muy Y si me acerco A la piedra Que viste Nada ¿No? Menuda pirámide loco A saber lo que hace Vale Vamos a ver Que hay en la puerta Número 3 Madre mía O sea Vienen a por nosotros Están toco Colgados No quieren decirle Nada A quien sea El tal Deimos ese Esto nos lo llevamos Para casa No la pongas Como la pongas La hemos liado No la pongas ¿Qué la va a poner? ¿Qué la va a poner? No la pongas No Caca Mírala ¿Me lo hagas? Uh Nos miran todos Ah Tú tenías El último fragmento Ya están todos Cada vez Que lo contemplo Me llama Y me canta Sobre un gran poder ¿No te ocurre También a ti? Necesito tocarlo Vamos a tocarlo Desde luego A ver si lo toco ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? No Mi gran guerrero No ha llegado todavía Compórtate Y vigila esa lengua Demente Ten algo de respeto Por el linaje Ay Como toque eso Revienta a todos Me convierto En super saiyan Ojo Chaval Ala Ya está aquí Ya está aquí Ya llegó Uh El penor Sabe que hay un infiltrado El penor Ha muerto Uno de vosotros Es un traidor El artefacto Va a descubrir ¿Quién es ¿Quién es? Tú Todos vais A pasar la prueba Agüita A ver qué prueba Tú Empiezas Aparta Vale Vale Uno limpio Vale Uno limpio Me toca ¿No? Lo sabía Ah no Pues no soy yo Este es calvo Al tocarlo Yo creo que ve Toda su vida Vete Es en plan Veo todos tus recuerdos Vas a flipar ¿Y cómo sabes A quién has dicho tú? Tío Ponlos en fila O algo Menudo crack Ahora es cuando me toca ¿Por qué no bajo la cabeza? La mantengo alta Vas a flipar Loco Acabas de flipar ¿Ojo? ¿Mi hermano? Agüita No lo puedo creer Vete Que es mi hermano Loco Acércate Ya he dicho Me cargo al siguiente Y fuera Madre mía Menudo genio Tiene el colega Madre mía Loco Que es mi hermano Le he reconocido ¿Sabes? Soy un crack Estás viva No Soy un hombre En realidad soy Batman Lo controla todo Pero no pude ver sus caras Lo controlan todo Heródoto Controlan todo el mundo helénico Ya veo Ya veo Es peor de lo que pensaba Y aún hay más Tienen un arma ¿De qué tipo? Un soldado Más fuerte y feroz Que nada que haya visto nunca Heródoto Lo sabía Es mi hermano Es mi hermano Lo sabía Menudo culebrón de familia Lo Tenemos que ir a Atenas Atenas Te va a encontrar a mi madre Mi ropa Mi lanza Desde luego Mi lanza ¿Pero no vuelves así sin más O te reviento? Ah bueno Me vas cayendo mejor El culto de Cosmos Llamaba Teímos A mi hermano Usó un artefacto Para ver mis recuerdos Casandra Debemos informar al hombre Al que sirvo De lo sucedido Antes de que sea tarde ¿Te suena de algo El nombre de Pericles? Algo escuchado Sí Pericles es el gran general Que lidera la guerra Entre la Liga de Velos Y Esparta Dicen que es implacable No hemos enviado A la Liga contra nadie Pericles Es un hombre de paz Le forzaron A declarar la guerra Nos forzaron A todos ¿Un general Que no quiere luchar? Lo dudo Guarda tu escepticismo Está trabajando Para terminar esta guerra Como nosotros Si hay fuerzas Conspirando Contra él Debo avisarle Hay que irse A ver Ahora mismo La verdad es que Solo me preocupa Encontrar a mi madre Todo eso es cierto Y lo de es muy tarde Es muy tarde Vamos a buscar a mi madre ¿Atenas? Persiguen a mi familia A mi madre Tengo que encontrarla Portas la lanza de Leónidas Intenta estar a la altura Si Pericles no acaba con esta guerra Más nos valdrá estar muertos Y a tu madre también Al infierno con tu guerra Una secta se ha propuesto exterminar a mi familia Tienes una deuda con el mundo griego Igual que yo Debemos avisar a Pericles Es mi madre ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre Ese es Atenas ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas Que equivale a decir Las más brillantes del mundo Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia Y dale Que arre, que arre Pero antes de ir Necesito que me acompañes al León de Leónidas En las Termópilas Leónidas ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto Y a salvar a tu madre Has demostrado que eres de fiar Pero hay que darse prisa, Herodoto Primero Termópilas Luego Atenas Ah, la fiesta nos ha convencido Vámonos de aquí Que seguro que el hermano nos está espiando algo de eso Me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los sectarios Madre mía El culto de Cosmos Adiós, que se nos ha abierto aquí, chaval El culto de Cosmos Es una organización secreta Compuesta por gente muy poderosa Que conspira Para controlar el mundo Busca pistas por toda Grecia Para desvelar la identidad de todos sus miembros Y acabar con el culto de una vez por todas O sea, que podemos acabar con el culto, loco Pues eso vamos a hacer Madre mía Abre el menú del culto con la P Abrimos el menú del culto El culto de Cosmos En el menú culto Usa de las pistas nuevas Para desvelar a los miembros del culto Localizarlos Y destruir el culto de Cosmos Eso está hecho Cuenta conmigo Les vamos a reventar a todos ¿Por qué? Porque herida por mi familia De hecho ya nos hemos cargado al Penor Ok Veas aquí te pone detalles ¿No? Uy Está ahí mirando la careta Triste porque le reventa el ojete ¿Y este quién es? El filo de plata Nivel 10 Ah, o sea Que este también era Vale, 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 vale Dice Sotera está en algún almacén de Megaride Dice detalles Tienes una cantera Y es esclavista en Ática Está en Argos Expedición de Andros El centurio tiene una mina en Eúbeda O sea que te van diciendo Más o menos por dónde pueden andar ¿No? Ok Tienes todas las pistas Puedes desvelar la ubicación Del miembros del culto en el mapa Ojo, pues desvelamos Ah, este es Daimus Madre mía, loco Lo educaron y lo torturaron en el culto Y lo forzaron a luchar O morir La humanidad de Daimus había desaparecido Hacía tiempo Lo que quedaba era un arma Un arma gloriosa y letal Que ni siquiera el culto podía controlar ¡Holo! Encuentra el templo de... Ah, difunde los cuentos ¿No? Vale, vale, vale Ah O sea que... Vale, vale, vale Objeto relacionado Símbolo Daga de Kronos 434 ¡Loco! ¿Qué dices? Y tiene un fragmento misterioso Vale, vale, vale Vale, podemos desvelar quién es Ojo La quimera solo sabía hacer fríos cálculos Tenía el mundo a su disposición Bueno, hay un montón de gente, tío O sea... Este también sabemos quién es Los esclavos te entienden mucho mejor Cuando les cincelas las normas En la Nauro de Úbeda De Úbeda O como se quisiera llamar eso Desvelamos otro Capítulo se va a hacer largo, ¿eh? Si exiges a ver los secretos ocultos En los corazones de los hombres Sotera Por eso los abro en canal Madre mía, muchacho Este aún nos falta Tenemos suficientes pistas ¿Quién necesita democracia cuando mandan los dragmas? Nivel 18, ¿eh? Agüita ahí ¿Qué nivel es? 35 ¡Vamos! El combate se acaba Cuando soy el último Que queda en pie Héroes del culto loco A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? ¡Volga, mi señor! Velos, la bestia de Esparta De este no sabemos nada De este tampoco Vale, los que están más oscuritos No sabemos nada Los que están en blanco Sí que sabemos quiénes son Tras 20 años en el mar Entendí que el culto era mi hogar ¡Asterion! Vamos a ir viendo aquí Para quitar Los simbolitos Vale, pues ya sabemos A todos los que tenemos A todos los que controlamos Para el culto y demás Iremos eliminándolos uno a uno Del tirón, loco Del tirón Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Buen momento Buena ocasión Y en el próximo episodio más ¡Adiós! ¡Chao, chao!